Como acaban de ver, con esta actuación y con una cuidada y sorprendente puesta en escena, se ha inaugurado esta mañana la novena edición del Foro Suma Alicante en el Teatro Circo de Orihuela, una jornada organizada por el Organismo Tributario de la Diputación de Alicante y que este año se ha centrado en analizar los retos, cambios y alternativas a las que se enfrentan las administraciones públicas locales ante la crisis económica que estamos atravesando. Y es que este ha sido el tema central de este foro económico, la crisis y sobre todo cómo salir de ella. Medio millar de personas han participado en esta jornada. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripol, el director de Suma, José López Garrido y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, han dado la bienvenida a todos ellos, la gran mayoría alcaldes y concejales de ayuntamientos de la Vega Baja y la provincia de Alicante, presidentes de cámaras de comercio e industria de la zona y representantes del sector comercial y de servicios. El foro pretende convertirse un año más en un espacio de referencia en el ámbito del mundo local en el que generar ideas y debatirlas, ideas encaminadas a dar solución a los problemas con los que se encuentran a diario las administraciones en estos tiempos de dificultades económicas. Y eso es principalmente lo que ha reclamado hoy el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripol, ideas y optimismo ante la crisis. La provincia ha tenido dos factores de crecimiento muy importantes, uno de ellos muy denostado y otro no tenido lo suficientemente en cuenta. Uno, el sector de la construcción. Yo quiero decir aquí que el sector de la construcción ha sido y seguirá siendo nuestro motor de crecimiento y en cuanto la situación financiera se aclare, volverá a ser otra vez nuestro sector de crecimiento. Y el turismo, que ha sido vilipendiado por los que no nos conocen, por aquellos que creen que no tenemos un turismo de calidad. Tenemos todo tipo de turismo en nuestra provincia para todos los gustos y para todos los caprichos y posibilidades que cualquier turista quiera disfrutar en nuestro territorio. José Joaquín Ripol ha aprovechado este foro para reivindicar dos de los sectores productivos que en los últimos años han hecho crecer a nuestra provincia, el sector turístico y el de la construcción. El presidente de la Diputación de Alicante ha defendido y reivindicado estos sectores que asegura serán los que nos hagan salir de esta crisis económica que atravesamos. Las crisis, como los momentos de mucho crecimiento, son oportunidades y hay que aprovecharlas. Las de mucho crecimiento y también las crisis. Y hay que pensar en las épocas de mucho crecimiento y también en las épocas de crisis para afrontar el futuro. Siempre para afrontar el futuro. Y no hay soluciones a las crisis mágicas. Las varitas mágicas no existen. Existen las sumas de muchos factores. Pero no ha sido Ripol, sino su número 2 en la Diputación Alicantina, Mónica Lorente, quien en su discurso de inauguración ha realizado una radiografía de la provincia y muy en concreto de Orihuela. La alcaldesa ha hecho un repaso ante todos los invitados a este foro Suma 2009 de todas y cada una de las características que reúne nuestro complejo término municipal. Así, Lorente ha repasado y reconocido las asignaturas pendientes que tiene Orihuela y sus ciudadanos. Falta de agua, de industria, de plazas hoteleras, de un plan de ordenación urbana... En un término de 370 kilómetros y de un valor y oferta turística sin precedentes, huerta, parajes naturales, tradición, gastronomía, sol y playas, golf, puertos deportivos y un conjunto histórico-artístico como pocos, Orihuela no tiene camas. Solo cuenta con 1.754 plazas hoteleras. Pero vamos pronto a caminar y a ofrecer oportunidades con la innovación y con nuestro territorio. Más plazas hoteleras en la revisión de nuestra nueva ordenación. Un centro histórico que sea un patrimonio, pero que sea un patrimonio vivo, que se use, que se pueda usar y utilizar para generar empleo y riqueza, para generar comercio, restauración y hostelería. No tenemos una oferta industrial fuerte. Solo representa la industria el 18% de nuestra actividad. Pero nos vamos a volcar en una gran oferta de suelo, de suelo industrial terciario logístico de primera magnitud, vinculado a un territorio de oportunidades fronterizo y bien comunicado. Territorio comunicado. El tercer carril de la A7, el desdoblamiento de la 332, la CV95, el AVE, un territorio en el que arbitraremos todo un sistema general viario que convierta a nuestras pedanías, nuestras partidas rurales, en lugares de oportunidad. La primera edil también se ha referido al paro, que en nuestro municipio ya está en el 9,5%. Lorente ha reivindicado hoy soluciones ante la crisis. Soluciones como reformas laborales, reformas fiscales, bajada de impuestos, la financiación local sigue siendo la asignatura pendiente y por ello ha reivindicado el pacto local de financiación. Los ayuntamientos también sufrimos la crisis. Hemos dejado de ingresar en Orihuela 7 millones y medio de euros solo por el ICIO, el impuesto de construcciones, y se reduce en este ejercicio un 10% en la participación de los tributos del Estado. Tenemos todos los ayuntamientos encima de la mesa, todos, planes de austeridad, planes de saneamiento financiero y de estabilidad presupuestaria. Pero necesitamos soluciones, necesitamos soluciones y herramientas, reformas estructurales de vital importancia para nuestros municipios, para los ciudadanos, para los contribuyentes. Una reforma laboral, abrir y flexibilizar el mercado laboral, crear y nuevas y ventajosas condiciones para que la pequeña y la mediana empresa remonten y den trabajo. Una reforma fiscal, bajar los impuestos en época de crisis, incentivar fiscalmente a las empresas en medidas activas que generen empleo. Y la financiación local, la gran asignatura pendiente de los ayuntamientos.